¿Dead? ¿Nunca le has tirado pedo a un streamer? ¿Dead? ¿Qué harías tú si le tiras pedo a un streamer y tal vez ella no quiere ser correspondida? ¿La dejarías imitar a un Dead Sofía? ¿O no? Sí, es muy dead. ¡Hijo de puta, perro! No me había espantado por esa mierda hace rato y ahorita me espanté. Ese güey. ¡Pero dale, güey! ¡Cállate, perra! ¡Moté, no moté, no moté! Me mató por eso pluma, ¿eh, guarda? ¡No! ¡No mames! ¡No mames que caí así, güey! ¡Qué mamada! ¡Pero habla, pinche Mingot! ¡Después de qué decirte! ¡No veo nada, güey! ¡Te lo juro! Si le haces remate, la ganas, ¿eh? ¡Ah, yo lo vi! ¡Lo maté! ¡Ay, no mames! ¡No mames! Lo maté, pero traía ser fel, güey. Dead, yo ya llevo 850 almas. ¡No mames, Luis! ¡Qué chingón, hermano! ¡Qué chingón, ¿no? ¿Y en la escuela cómo va? Oigan, ¿ya vieron el video del caballo? Ah, sí, yo lo vi. ¡No, man, estoy cagado! ¡Su hijo está viendo un caballo cogerse un hombre, señora! Soy Slow, gracias. Es que me dijo un vato. ¿Puedes fingir que estás dando una clase en inglés en línea? Pero soy hombre, ¿por qué mentiría? No sé. ¿A lo mejor te gusta? No, no eres mi tipo. ¿Cómo son tu tipo, hermano? Pues así como... ¡¿Qué virga?! Como de 30 años para arriba, gordillos. Oye, creo que Dead siente el abuelo oído, ¿eh? Creo que sí te habló muy bonito el Dead. Pues lo llevo grooming desde los 16, hermano. ¿Qué es eso, grooming? ¿Lo puedo repetir o no? O sea, el acto de grooming es cuando, pues, conoces a una persona joven. Y desde joven, pues, le estás metiendo ideas de que van a ser pareja y así, ¿sabes? O sea, no haces nada, pero cuando ya son mayores, pues, ya se supone que ya... O sea, por eso es grooming, porque... Es como una inversión a largo plazo, ¿no? Ándale, algo así, güey. Inversión. ¿Qué sí pasa? Yo por eso voy a secundarias. ¿Cómo? A ver, a ver. No, pero a ver que no anden haciendo eso, pues. Ah, ok, ok. Bueno, me empecé a llevar con Pipe porque fuimos a España a jugar el Mundial de Streamers. Todos estaban sentados y yo llegué como tipo tarde ahí y me puse en la misma fila que Pipe, pero me puse de que unos 4 o 5 alejado de él. Pero yo me puse como para no ponerme al lado de él, incomodarlo, ¿sabes? Aparte estaba platicando por mensaje, ¿no? Pues no quería que se viera ahí una foto de un pito o algo así. Entonces, pues, o sea, me alejé de él y Pipe me pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te pones lejos de mí? ¿Te caigo mal? Y me le quedó mirando y creo que le dije de que sí, igual es feo. Alguna cosa sí, ¿sabes? Pero pues jugando. Ajá. Y luego, pues, me volteé y Pipe nomás se me quedó mirando, se le pusieron los ojos llorosos y miró para abajo así como con la cara triste, ¿no? Como decepcionada. Verga, vega. Y yo, a la verga, ¿qué pedo? Y ya me lo acerco y le digo, hey, pero no, perdón, este, pues es que para no incomodarte, ¿no? O sea, había mucho lugar como para ponerme al lado tuyo, pues, no sé, a lo mejor te iba a incomodar así. Y el vato nomás estaba así de que, no, no, no pasa nada, está bien, está bien. Y ya se cuenta que abajo estaban todos, estaba pan, estaba nene, o sea, estaba bastante gente y todos voltearon a ver arriba. Y ya después de unos 30 segundos, Pipe ya me dice, ah, puro pedo, pendejito, no sé qué. Y yo, hijo de perra. Y ahí me sacó un pedo y desde ahí nos empezamos a llevar bien. Y ya sí nos hicimos amigos y pues cada vez que lo veo, pues me llevo bien. El día del evento del segundo de la alfombra roja, ¿te acuerdas? Allá en el Lodecon, que sale el vipe con su pinche camisa, que había un planchadito, había un monito y tú dices, ¿qué pedo con el mes? Es que me estuvo cagando chingos el palo, que nadie usa pantalones rotos ahora y que yo era un naco y así. Y le dije, ya, cabrón. Y total, al final me cambié de pantalón de mezclilla roto. ¿Es cierto que te hizo cambiarte de pantalones? Sí, porque estaba chingue chingue. Pero en ese aspecto, tipo, existe también de que los europeos sean mejor o de que los norteamericanos. Sí, los de Estados Unidos son mejores. A mí los de Europa sí se me hacen un poquito más inferiores, la verdad. Corten ese clip, güey. O sea, sí, o sea, jugadores de Warzone, pues. Por ejemplo, en los torneos y todo eso, se habla mucho de los de Estados Unidos, pero muy pocos de Europa, se conocen muy pocos jugadores de Europa. Puedes revivir en esta tienda de acá, ¿verdad? Ya estamos muertos. Ya voy, ya voy, ya voy. A ver, y yo. Si te relajas un chingo. ¡Garucha! ¡Puta madre, mingot! Pues cuéntame una funa, ¿no? ¿Cómo que es una funa, pendejo? O sea, algo que de algún streamer que sepas de ahí que hizo. Este güey se pasó de verga con este comentario. Que nos cuente qué pasó entre él y Rocío, dice. Ese cabrón se pasó de verga, ¿eh? ¿Qué pedo a mí, mingot? Bueno, pues se lleva sin corrupción, ¿no? O sea, ¿sí son amigos? Ah, sí, sí, sí. Nos llevamos bien. Amigos, tomé leche sin querer. Y está valiendo verlo. Te soltó el culo. Te soltó el culo, mire. Sí, pues yo soy, ¿cómo se dice? Intolerante a la lactosa. ¿No crees que deberás ir al baño a nuestro popó? Cuando eres intolerante a la lactosa es como si te hubieras chingado, no sé, como veneno, pues. Tu cuerpo lo tiene que sacar a huevos, ¿sabes? Pues yo te puedo sacar a leche, ¿entonces? No, pues en realidad sería que me sacaran los pedos, pero... Oye, supongamos que somos mejores amigos de toda la vida. Somos casi hermanos. Y estamos en el desierto. Y me pica una serpiente. Y la única manera de que me saques el veneno es, pues, por el pene, ¿no? ¿Te la rifarías o me dejarías morir? Ya he contestado esta pregunta varias veces. Y siempre he dicho lo mismo. No necesitas hacer que te pique una serpiente para que te la chupe, amigo. O sea, si quieres te la chupo ya, o sea, flájate. No tenemos que ir a ningún desierto. Va a ser una buena chupada, ¿eh? Va a ser una chupada así hasta de huevos, o sea... Pero te rifarías machín, ¿no? Si a una media hora. Babosas, esas babosas. Hasta te va a chupar el culo porque no voy a hacer que... No va a ser también una chupadita de culo ahí, ya para de una vez. Ay, me quedaron en lo hijo. Oye, ¿por qué no me pones con morras? ¿Por qué no me pusiste con morras esta vez? Porque quería que te tocaras mi equipo, culero. Pero, no sé, tal vez hubieras cambiado equipo de última partida. O sea, ¿no querías estar conmigo? ¿A ti? ¿También quieres ganar, o qué, mi venga? No, o sea, sí, pues ganar sexo, ¿sabes? Que aumenta mi KD en sexo. ¡No, me morí en el borde, mingo! Toma, me furé de pedo. Qué verga haces, hermano. Chúpame la verga, Javier. Ya no tengo máscara. Vas a tener que regular, ¿no? ¿No capo? ¿Una nuclear, o qué, mire? Yo creo que sí me la saco, ¿eh? También la nuclear. Mátalo, Deder, eres un... ¿En qué juego dirías que eres mejor que la mayoría de tus amigos? La vida. De los que jugamos. No, pero juegos, amigo. La vida. Comparamos sus cuentas de banco y pues ahí me dicen. Por eso, porque tengo que ganar una partida de tus amigos. ¿Puedes ganar una partida de, o no? Según que. No, mami. Estás viendo que hay en el mundial. ¿Por qué te vas pasando de verga, mingo? ¿Cómo? Estoy preguntando bien. O sea, no. No te voy a contestar nada, mingo, ya. Bueno, platícanos. ¿Qué pasó contigo y...? Es que realmente no pasó nada, ¿sabes? Eso es lo que me saca de onda, que pues se inventa. A mí también me saca de onda. Oye, ¿tú ya no tienes novio streamer? Te voy a agarrar, verga. No, no tengo pareja, mingo. Cuéntanos qué pasó. No, minta. Nos llegaste y ya te nos vas. ¿Cómo así qué pasó, cabrón? No, en el drama de duermo estoy jugando, hermano. Solamente te la quería regresar porque me pareció gracioso. ¿Cuál diría que es la edad promedio de tu chat? 18, 17. ¿Y de ahí de tu chat no te ligas a tus morritos ahí? No, o sea, fíjate, no. No, no te demoras. Ah, pues a ningún streamer ni a fan les tiro el pedo. Se me haría raro. ¿Cómo que...? ¿Qué pasó con...? Ajá, qué... No, no pasó nada, ming. Oye, ¿no les gusta ningún streamer mujer a ustedes? Que no sea hombre. Ah, o sea, hay que ver, para ver. No, no, no. O sea, que te gustaría a lo mejor de novia, ¿sabes? ¿De qué? Ah, eh... Pues la verdad no puedo decirlo, hermano. A lo mejor no es mayor, ¿verdad? Estamos en... Mijo de tu puta madre, te va a agarrar a vergasos, mingos. Sí. ¿Ustedes han sido infiel? Yo... No hablo de sistemas, hermano. Así que no, ya, mides. Ah, pues no. A ver, ¿qué quieres que te encontre este? ¿Que se me ha equivocado o me ha equivocado? Claro que me ha equivocado, hermano. Lo disfrutaste mientras... Así no te engañaría, mingos. ¿Crees que sí me soportarías? O sea, sí te caigo bien como para... Sí te cuidaría. Sí te celaría. Pero siento que es porque estoy chiquito. Yo no estoy menor, ¿eh? No, tampoco lo pregunto por... Y queda claro que... Mi última relación no terminó por eso, ¿vale? Sí, no muestro. Te digo, mi primera impresión de ti, mingos. ¿Sabes? Según yo. Mi primera impresión sí fue de la verga, ¿eh? ¿De qué pinche streamer pendejo o qué? No, de hecho fue pinche streamer subido de mierda. Es que llegué y literalmente lo primero que me dijiste fue... No, es que llevo un ratito aquí y apenas llevo como un mes y ya me está yendo bien chido y la verga ya... Mira los números que tengo y así. Pero así yo me quedé como... Ya me quedé como que pedo conmigo, güey. Soy ahorita loco. Llego como dos meses y mira, ya me sigo un chingo de gente y así. Y ahorita mírame platicando contigo, ¿no? ¿Qué cosas de la vida? Nada más. Quítale la... No, mames, las agarró Javier, güey. Javier. No, ya se fue el de almas. Te voy a coger, güey. De full almas desde atrás. Pues yo también agarre entonces. Y literalmente a un vato que traía 20 almas. Yo agarre todas, es de todas las agarre yo. Nada, pero a ti no te quiere coger. No, ya no, mames, son un chingo, güey. A la verga. Ya me llené. A la veras de este cabrón, güey. Te llenaron el tanto, ¿no? 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 Tengo videos contando historias de Uber, güey. Ah, ¿en serio? Ah, cuéntale, cuéntale la de la historia de la bolsa negra. Una vez había un señor, güey, se subió a mi Uber. Y llevaba una pinche bolsa, una bolsa negra así grandota, güey, de plástico. Y yo, pues, queriendo ser buena gente, pues me bajé y todo así. O sea, ya era grande de edad. El pendejo canceló el viaje sin querer. Pero, pues, yo lo vi ahí como que, pues, o sea, como que se ocupaba el raite porque traía unas bolsotas. Bueno, el punto es de que el señor le ayudé, pues, le quise hacer paro. Dije, pues, igual ya está viejito, ¿no? El pinche viejo era bien pinche grosero, güey. Pues ya ayudándole, me bajé para ayudarle con las bolsas. Le digo de que, ah, chingada, pues, ¿qué trae la bolsa, güey? Porque estaba pesado. Y me dice el pinche viejito, güey, ¿qué chingados le importa? Y yo dije, a la verga. Pues ya dije, bueno, pues ya no es verdad. Igual ya está señor, ya está ruco, ¿no? Y nada, pues, le di el viaje, güey. Más o menos platicando porque como que no quería que le sacara plata y el señor. Y te digo como que el señor como que tenía pedos. Así como que no sé si en su casa, quién sabe, pero él con sus pinches bolsotas ahí, güey, atrás en el asiento ahí. Que lo llevo. De hecho duró el viaje como una hora, güey, porque estaba lejos. Y fue gratis el puto viaje, cabrón. Y bueno, llegamos al puto destino, güey. El señor se baja y se va, güey. Y me deja las putas bolsas ahí, güey. Y yo de que... O sea, yo no me di cuenta. O sea, yo no me di cuenta que había dejado las bolsas, güey. O sea, porque se bajó y todo. Ya le di las gracias y todo ese pedo. El señor me quiso pagar de que cash, porque le había hecho de que el viaje se había cancelado. Pero te digo, yo no me di cuenta que había dejado sus bolsas, güey. Se las dejó ahí el pendejo en el asiento. Y pues ya, me fui a mi casa. Y pues el señor ya nunca lo vi. Y las bolsas que tienen. ¿Qué chingados te importa? ¿Qué chingados te importa? Venga, es que... ¿Venga? Es un esmario. Espero un poco más de profesionalismo, ¿sabes? No creí que la colaboración fuera a traer este trato, ¿sabes? La campaña publicitaria que me dieron. ¿De qué se estaba cagando de risa para decirlo? ¿Quién? ¿Quién se estaba cagando de...!